Ahora vamos a hablar de otro momento del amor o de otra faceta del amor. Y vamos a dejar de ponernos dramáticos y poquito a poco vamos a poner un poquito más alegre o más frívoro, como lo queráis decir. Frívoro, entre comillas. Y os voy a leer otro textito, ¿vale? De todos los píxeles de mi pantalla, los más hermosos son los que ocupan tus ojos. Ya no recuerda si se lo dijo o si solamente lo pensó. Aquella noche fue la más bella y él sacó su cámara a la terraza para que ella viera cómo es el amanecer en la antípoda de su alma. Esta canción está dedicada para todos aquellos que tienen un novio o una novia virtual. Porque esta es una canción que habla de un amor cibernético, de un amor moderno. Y se la vamos a dedicar, como ya he dicho, a todos ustedes que seguro que tenéis algún novio o alguna novia, pero no lo vais a reconocer. Ayer hubo un valiente que dijo, sí, yo. Pero eso es muy poco. Lonilla 2.0 Los cámbulas de nacimiento, felinas de vocación. Espero que llegue el momento, que se enchufa el ordenador. Toda la noche la espero y me siento tarareando esta canción. Ella es mi medicina y mi aliento, mi diablo y mi confesor. Yo no quiero otro vidor, ni un barco, ni un avión, solo quiero que Lonilla me hagan ciberamor. Lo lilla, la princesa de los megas, la dueña de mi PC, que me tiene toda la noche más despierto que el café. Lo lilla, la morena de mi vida, confierta el F2. La sirena de mi wifi es mi novia de internet Lolilla, mi travesura, lolilla, mi calentura Lolilla, mi drogadura, más lolilla que ninguna Lolilla, mi travesura, lolilla, mi calentura Lolilla, mi drogadura, más lolilla que ninguna Esta noche a las 11 la espero, tengo un compromiso en la red Doy las gracias al ingeniero que inventó la cámara web En el mundo no hay dinero que me aparte de esa mujer Tengo agua por dentro, estoy lleno de ganas de volverla a ver Yo no quiero otro avión, ni un barco, ni un avión Solo quiero que Lolilla me hagan ciberamor Lolilla, la princesa de las megas, la dueña de mi PC Que me tiene toda la noche, más despierto que el café Lolilla, la morena de mi vida, con piel de LCD La sirena de mi wifi en mi novia de internet Lolilla, mi travesura, lolilla, mi calentura Lolilla, mi drogadura, más lolilla que ninguna Lolilla, mi travesura, lolilla, mi calentura Lolilla, mi drogadura, más lolilla que ninguna Lolilla, mi calentura, lolilla, mi travesura Lolita, mi drogadura, ma Lolita que ninguna Lolita, ah, ah, le, 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 le Y ma Lolita que ninguna, ma Lolita, ah, y ma Lolita que ninguna Y malolidia que ninguna Y malolidia que ninguna Gracias